Pero es verdad que a mí me gustaba estar abajo porque yo tenía el control sobre mí misma, ¿no? Y yo ahora no sé lo que van a hacer las demás. Y cuando se trata de gimnastas que quieres y que quieres lo mejor para ellas, pues te pones muy nerviosa. Tú también te pones nerviosa cuando me veías, a mí también te ponía nerviosa. Y entrenar con Neta Ritzkin, ¿qué tal? ¿Cuántas cordadas te has llevado de ella? Mira, tengo que decir que es una gimnasta súper disciplinada, que trabaja muchísimo, pero yo estaba deseando en los sorteos que no me tocara el tapizón ella. Se concentra, por lo que me ha contado Almudena, tanto, 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 que si le cae una cuerda o una maza al de al lado, le da igual, ella sí ya lo suena. Sí, además yo creo que es más por los entrenadores también, que están encima de ella y casi no le da tiempo ni a pedir perdón, pero le admiro mucho y está aprovechando su momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que ya te he dicho que es una gimnasta que trabaja mucho. Antes de salir, igual se ha hecho, pues no sé cuántos enteros puede haber hecho. Sale totalmente sudando y hasta roja, en algunos casos, porque es puro trabajo esta gimnasta. Trabajo, trabajo y trabajo. Ahí se ha ido un poquito en el equilibrio en Tilde, pero por lo general es una gimnasta que controla mucho los nervios y es muy segura y por eso está ahí. Ha aprovechado muy bien la retirada de Irina Rissenson. Desde luego el nivel que ha dejado Irina Rissenson y el equipo israelí es muy alto y neta lo está consiguiendo, verdaderamente es de las de estar entre las diez mejores. A mí personalmente, a nivel corporal me gustaba más ella que Rissenson. Rissenson tenía mucho carisma y es lo que la hacía grande también a ella. Pero es puro trabajo esta gimnasta. Le falta eso, expresarse, soltarse. Muy seria. Sí, es como quiero controlarlo todo, ¿no? Y también este deporte, pues realmente te gusta más una gimnasta más que otra, no por levantar más o menos la pierna, sino por lo que te transmite. Y es lo único que le puede faltar también a ella, ¿no? Tenía la quinta nota, 27-800. Con 27-800 ahora mismo se metería en segundo lugar empatada con Maximenko. Ahora ya sonríe, ¿eh? Sí, ahora ya se puede relajar un poco. Está contenta. Bueno, 28. 28 puntos, con 28 puntos se va a la primera posición. Oye, se acaba de asegurar el bronce, que quedan largorrosas. Pues sí, sí, sí.